Es corrido, pero cambia eso. Ok, vale, vale, vale. Me acerco más ya, bueno. Ah, juego en círculo, ¿no? Vale, poned la línea del final de la pista de baloncesto. En plan, de salida, línea de salida. Vale, tenéis que ir hasta el otro fondo y volver. Y consiste en que tenéis que ir corriendo dando vueltas. Si paráis de unas vueltas, volvéis al principio. Y si os soltáis o lo que sea, pues os paráis, os volvéis a coger y volvéis a seguir. Tenéis que ir y volver, ¿de acuerdo? Hasta el final de la pista y volvéis. Dando vueltas en todo momento, ¿vale? Vale, preparados. ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 Vale, cambiamos de juego. Tenéis que mirar ahora vuestra pinza y tenéis que formar una pareja con otro que tenga el mismo número que vosotros. Dentro de vuestro propio... ¡Vamos! 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 ¡Mato! ¡Qué bueno que es! ¡Dos! ¡Echa a la tarjeta que vibra en misola! ¡Sala negra! República 1-1 Now 2-1 Nos colocamos en la base de Advisorka y Triple H唱bord Vale, ahora, esto se llama carrera de tortuga. Uno se va a colocar debajo a cuatro patas y otro se pone encima. El de abajo tiene que ir con los ojos cerrados y el de encima le va guiando con la línea del triple. Entonces, va a cuatro patas con el otro encima, que no puede tocar el suelo, siguiendo la línea del triple, con los ojos cerrados, el de abajo en todo momento, y cuando llegue aquí, tienen que llegar hasta la línea roja esta y seguir parando hasta la otra. El de acá al lado, igual, pero por la otra línea. Salen una pareja de cada equipo y el que llegue antes, gana. Dime, ¡Dime! ¡Dime! ¡Sí! ¡Vaya abuso! ¡Toni! ¡Muy buen! 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 ¿No lo que es mejor que lo que hagan para los dos? ¿No? No, sí, pero... No, sí, pero wish me... ¡Maria! ¡Maria! ¡¿ прочís-as?! ¡Maria! ¡Vamos! 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 ¡Joder, ¡Vamos! ¡María! ¡María! ¡La hora no ha hecho otra vez ya no tengo pronta! No, ya no he sido tanto. A mí? Vale, ya no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!